Alma, Artur, Bosco y Jonen se juegan esta semana su permanencia en Supervivientes 2023, tras unas nuevas y tensas nominaciones. Supervivientes 2023 ha dado por terminada la decimocuarta gala en Telecinco con la emisión de las nominaciones. Se trata de uno de los momentos cumbre vividos en La Palapa cada jueves. Como viene siendo habitual, esta semana, el reparto de puntos ha dejado cuatro nombres en La Palestra, Alma, Artur, Bosco y Jonen. En el reparto de puntos, todos los concursantes han nominado a uno de los compañeros del mismo grupo. Los concursantes que más puntos han recibido del grupo han sido Artur, Jonen y Alma. Cabe recordar que esta última contaba con un punto extra debido a la desventaja que el modelo ucraniano le ha endiñado al resultar expulsado en un primer momento. En lo que respecta al privilegio de líder, este destaca por ser inmune y por gozar del poder de la nominación directa. Después de una durísima prueba, Azraf Beno se ha hecho con el collar y, por tanto, ha sido el encargado de nominar de forma directa a uno de sus compañeros. En este caso, Azraf ha decidido nominar a Bosco Black. Una vez terminado el proceso, el programa ha conectado con los concursantes que se encontraban agrupados en La Palapa. En este caso, Carlos Overa, en sustitución de Jorge Javier, ha sido el encargado de anunciar el nombre de los nuevos señalados definitivos y de oficiar la apertura del televoto.